Aquí comienza La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido. Con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Bienvenidos queridos oyentes de Radio Paz a nuestro programa La Buena Esperanza, grupo de apoyo para el duelo. Antes de comenzar vamos a hacer nuestra oración a Jesús de la Buena Esperanza. Jesús mío, que con la advocación de la buena esperanza, hacéis repetidos llamamientos al corazón de los pecadores. Vedme a mí, el más miserable de ellos, postrado ante vuestra imagen. Os complacéis, Señor, en prodigar beneficios, favores y gracias sin cuento a los que acuden a ti con fe y amor. Yo os amo, creo y confío en vos. Y en esta oración vengo a pediros protección en mi necesidad y a recordaros vuestra promesa, ya que el solo nombre que habéis escogido es formal y valiosísima promesa para vuestros devotos. Amén. Vamos a continuar. En el último programa teníamos nuestra invitada Sandra González, que es una voluntaria. Y estuvimos hablando sobre su duelo. Ahora, Sandra, bienvenida al programa. Gracias, Álex. Habíamos quedado que tenías muchas inquietudes, que tenías preguntas. Entonces, yo creo que esas preguntas que quizás vamos a escuchar, ustedes también las tengan, queridos oyentes y dolientes. Y quizás con muchas de ellas se van a identificar. Bueno, Sandra, entonces empezamos. Dime cuáles son tus inquietudes. Las preguntas que uno siempre tiene cuando pierde un ser querido es, por ejemplo, la primera que uno siempre está como triste sería cuánto puede durar el duelo, cuánto tiempo pasa para uno superar esta sensación de pérdida. Bueno, no hay un tiempo específico realmente. El duelo es como una huella digital. Cada uno lo procesa, unos en mayor y otros en menor tiempo. Lo que sí te puedo decir que con la experiencia de nueve años viendo dolientes, me doy cuenta que entre haya más afinidad, más amor con esa persona que perdimos, son duelos que duran año y medio, dos años en general. Pero como te digo, hay personas que pueden un año procesarlo. Ahora, un duelo menos de un año, no se espera procesarlo en el sentido de que tienes que quemar todos los ciclos de ese año sin ese ser querido, aniversarios, cumpleaños, día de acción de gracias, navidades, año nuevo. Entonces, realmente es difícil porque esas son fechas claves dentro del proceso del duelo del primer año. En el segundo año ya viene un poquito más de adaptación realmente. Pero yo diría que dos años, dos años y medio ya la gente empieza, digamos, a ser ellos mismos, a encontrarle sentido a la esperanza que quizás durante el duelo la tienen marchita, pero no muerta. Realmente eso es lo que te diría en cuanto a eso. Ahora, hay personas que pueden decir que en un par de meses ya me siento bien, pero es porque quizás hay muchos factores que habría que ver. la relación con la persona que se perdió, cómo mi personalidad asume, digamos, la muerte, o cómo es mi espiritualidad, qué tan fuerte es mi espiritualidad y que pueda realmente sanar el duelo. Pero por lo general es dos años o un año. Arles, ¿es normal sentir culpabilidad o rabia cuando uno pierde a alguien? El sentimiento de culpa es muy común y lo genera casi todos los duelos. Ahora, puede ser una culpabilidad racional o una culpabilidad irracional. Hay que saber la diferencia ahora. ¿Cuál es la culpabilidad irracional en la que yo me culpo de algo que en verdad yo no tuve ni control, ni tuve culpa y se sale de mis manos? Por ejemplo, yo y mi esposo, un hijo que tengamos nos pide que quiere salir a una fiesta, la esposa dice que no. Yo como papá digo que sí, algo trágico llega a pasar, entonces la culpabilidad mía va a ser porque dejé ir a mi hijo o a mi hija a esa fiesta o también la culpabilidad de parte de mi esposa fue por culpa suya y todo. Y los matrimonios tienen que tener mucho cuidado de echarse en la culpa porque realmente no es sano para la relación y muchos matrimonios se separan precisamente por eso, por estar echándose en la culpa del uno al otro. Pero en mayor o menor grado sí siempre hay un sentimiento de culpa. Ahora, la rabia no en todos los duelos se genera la rabia. Realmente hay gente que queda muy en paz. Por ejemplo, en el caso mío, mi padre decidió la eutanasia, que en Colombia es el único país de Sudamérica que ha aceptado la eutanasia. Yo, como católico, para mí no era fácil de procesarlo, pero también pensaba, no es la decisión mía, es la decisión de él. Y a nivel clínico respetan mucho, y cuidados paliativos respetan mucho la decisión del paciente. Lo que yo dijera, o mi madre, eso no contaba mucho realmente, sino él. Y después de una buena conversación con él y él explicarme sus motivos, por qué, entonces realmente pues lo apoyé. Estuvimos ahí con él hasta el último momento que le aplicaran la eutanasia. No es fácil, no es fácil porque mi papá tenía sus cinco sentidos, pero no quedé con rabia, realmente. Nunca se me afloró la rabia. Entonces no todos los duelos hay la rabia. Ahora hay que tener cuidado con eso, porque realmente como cuando estamos en duelo hay mucha sensibilidad en todo sentido, entonces cualquier cosa nos irrita. El ruido, el que nos diga cómo amaneciste, o comentarios tontos que la gente por ignorancia hace, o minimizarle el dolor a uno, creen que hacen bien y realmente lo que están haciendo es ofenderlo a uno. Realmente, ¿no? Entonces la rabia no en todos. La culpa generalmente sí, como te digo, en mayor o menor escala. El duelo tú lo puedes tirar para hacer obras buenas, para sanar bien, saludablemente, sin culpar a nadie, sin culparte tú, sin tener irritación con nadie. Como también el duelo puede generar ser una persona resentida, amargada. Entonces en ese aspecto yo sí le diría a la persona que busque un poco de ayuda, ¿no? Inclusive muchos dolientes sienten rabia con Dios, porque no entienden el por qué perdí a ese ser querido de una u otra manera trágica, por ejemplo, o un hijo. Entonces como es algo que por más que uno trate de racionalizar y no lo entiende la razón, porque el duelo es emocional, no es racional, por eso nada sirve lo que le dice a uno a la gente para que uno se sienta mejor. Entonces puede llegar a enfocar su duelo con mucha irritabilidad y eso. Pero generalmente la gente cuando ya va pasando sus procesos de duelo, sus fases y eso, entonces esa rabia va desapareciendo y vuelven a la iglesia y vuelven a tener ese contacto íntimo con Dios. Arles, ¿qué tanto es bueno llorar? Bueno, yo diría que llorar lo que más pueda. Inclusive colocarse en posición fetal, tener una almohada de llorar como un niño chiquito, realmente es una de las cosas más sanas, porque pues las lágrimas, como dice un tanatólogo en mi país, Jorge Calli, son agüita de amor, ¿no? Entonces es muy sano sanar. Lo bueno es que las mujeres, ese sentimiento de expresar el llanto, le es más fácil porque social y culturalmente se le ha permitido llorar. En el caso del hombre es un poquito más complicado de expresarlo, no que no lo hagan, porque yo hablo con personas, hombres que lo hacen en el carro, lo hacen a escondidas, porque quizás fueron criados con esa mentalidad de que los hombres no deben llorar y que el hombre debe ser fuerte porque es la cabeza del hogar y que entonces no van a entristecer a los hijos o a su esposa y en fin. Entonces es mucha carga emocional, pero lo hacen también. O también tú puedes realmente no hacerlo, pero realmente no es sano. Siempre expresa tus sentimientos, expresalos, cualquiera que sea, expresalos y dale la oportunidad que si tu cuerpo te pide esa emoción, expresarla y vivirla. Por ejemplo, hoy me levanto y no quiero hacer nada, quiero estar en una cama todo el día, no quiero ver televisión, no quiero tener llamadas, nada. Pues desde esa oportunidad ese día de hacer lo que su cuerpo le está pidiendo, porque hay mucho cansancio mental. Somos como rumientes que ese pensamiento vuelve y va, vuelve y va, vuelve y va. Entonces eso agota emocionalmente y psicológicamente. Entonces el cuerpo quizás le está pidiendo eso, y estamos tristes. ¿Qué hace, por ejemplo, un animalito cuando se enferma? Y lo vemos mucho en las mascotas, por ejemplo el perro. ¿Tú te das cuenta que un perrito está enfermo? Es porque se esconde, se huye. El duelo nos pasa lo mismo. No queremos socializar, no queremos bulla, no queremos nada, queremos estar a solas. Claro, le digo yo a la gente, combinar es muy importante, ¿no? Combinar, a balancear un poquito, respetar tu duelo, vivir esos sentimientos de soledad, pero no irse a un extremo. Ahora, hay duelos, digamos, complicados, en el cual puedo estar con ese deseo por semanas seguidas, de no querer hacer nada, no bañarme, no afeitarme, no organizarme, pero entonces eso puede ser una alarma para uno decir, bueno, aquí algo, sé que estoy en duelo, pero esto me puede llevar a una depresión, ¿sí? Entonces, tratar, buscar ayuda. Yo creo que el doliente, si nosotros nos empapáramos, no hace la diferencia el tener conocimiento sobre el duelo. No significa que mi duelo va a ser diferente, significa que yo voy a llevar un duelo sabiendo de mis síntomas, de los cambios que voy a tener, de conducta, cambio emocional, cambio a nivel de sentimientos, porque ya no voy a ser la misma persona, pero entonces aprender un poquito, es algo que es muy, muy, muy importante que le aconsejo a todas las personas cuando están en duelo y buscar la ayuda, que es grupo de apoyo en el cual dejo de ser protagonista de mi dolor, hay otros que sufren también, no soy el único y terapia o consejería con alguien que tú puedas hablar, hablar y hablar porque el duelo, como siempre les he dicho, el dolor nadie se lo va a quitar, por eso muchas personas no van y buscan ayuda, porque dicen es que este dolor no me lo va a quitar nadie, pero es que no se trata de quitarlo, se trata de hacer un acompañamiento para que vivas tu duelo con alguien que te está acompañando a nivel profesional, que no te juzga, y tienes forma de expresar que quizá no lo hagas con las familias por las críticas o con un amigo porque se va a cansar, entonces yo insisto siempre buscan ayuda. Arles, Ese ser querido, ¿No? Entonces, pero tenemos que dejarles saber a los dolientes, es normal ese sentimiento, pero también es normal ir ya despegando, ¿Verdad? y es como el que siente alivio porque el papá o la mamá estaba sufriendo mucho, dos años en cama y yo fui el que lo cuidé o la cuidé y sentí sentimientos encontrados, o sea, le pido a mi Dios que se lo lleve o se la lleve porque está sufriendo mucho y no justo y también yo estoy agotado y cansado y en fin, ¿No? Entonces es normal sentir ese sentimiento encontrado, ¿No? Creo que es normal, no hay nada malo con eso porque hay que buscar la parte racional, ¿No? No es que se le desee en sí la muerte, ¿No? Sino que es como uno dice, bueno, ¿Hasta qué punto es justo que siga sufriendo? ¿No? Solo Dios sabe hasta cuando nos tiene acá, pero ese sentimiento de alivio es normal, por ejemplo, después de dos años una persona que pierde a su esposo o a su esposa, después de dos años, dos años y medio y empieza ya a buscar por un compañero, es normal, pueden sentirse un poco culpables porque quizás creen que es demasiado pronto, o debo esperar más, ¿No? Todo depende del criterio personal de cada uno, pero sentir alivio y sentir sentimientos encontrados por ese alivio, o porque me habitué tanto a estar en duelo que ya el no sentirme en duelo me hace sentir como, ¿Qué pasa acá? Eso es normal. Alex, mira, yo tenía la duda de qué tan importante eran los rituales, y esto en la medida en que tengo a varias conocidas, conocidos que han perdido un familiar, su madre o padre, en un país donde no pueden ir a hacer el, pues a acompañar a su papá que falleció, ¿Qué piensas de eso? Los rituales son muy importantes y es parte de nuestra espiritualidad y es parte de nuestra fe en cierta forma, ¿No? Por ejemplo, nosotros católicos nos gusta mucho prender velitas a las ánimas o a ese ser querido que tiene el significado, que estén en luz y que encuentren la luz y todo eso, ¿No? Para una persona que digamos sea espiritual, pero no pertenezca a ninguna religión en particular, también es importante, cada uno y cada cultura lo hace a su manera y es muy respetable, por ejemplo, mi madre, por ejemplo, tiene la foto, las flores, la vela, ¿Sí? Para unas personas, claro, lo ven como un mini altar y es como que, ¿No? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué esto? ¿Y lo otro? Pero lo que yo le digo a ella, por ejemplo, es, ¿No? Esa es tu forma de manifestar tu espiritualidad y seguir en contacto, digamos, indirecto espiritual con papi y es muy respetable y se debe respetar, ¿No? Pero sí, sí es importante los ritos. Y cuando no puedes ir a estar con esa persona, ¿Qué sugieres? Cuando no puedes ir a estar con esa persona, puede ser escribir una carta, tener la foto, prender una vela, es que depende mucho en lo que tú creas, ¿Me entiendes? O sea, depende mucho de tu creencia en sí, porque yo te puedo decir, prender una vela, pero es que a mí no me gustan las velas. Una foto, no, no soy persona de foto. Entonces, depende muy internamente, muy individualizado, ¿Qué es lo que te nace, digamos, hacer? Como el que hace ritos, por ejemplo, de dar las cenizas al mar, ¿No? Unos están en contra, otros no, en fin, eso es un debate grande, pero es muy personalizado, ¿No? Nuevamente. Sería como difícil algo específico para, para una persona, para todos, decir, no, es que es esto, ¿No? Depende de tu espiritualidad. Arles, ¿Qué pasa en el duelo con la esperanza? Ok. El grupo lo puso en la buena esperanza precisamente porque en el duelo la esperanza se marchita, ¿No? Aunque nosotros creemos que ya se nos murió, ya no queremos vivir, quisiéramos morirnos con el difundo y bueno, estoy hablando de duelos de esos bien críticos, complicados, traumáticos y eso. Entonces, pero realmente no muere, la esperanza en el duelo es como el otoño, ¿No? que empieza a caer, a caer todo, pero después va viniendo el invierno, viene la primavera, la primavera es cuando ya estamos en un periodo ya en desanación de nuestro duelo, en donde ya empezamos a ver los colores del arco iris, porque en duelo en general lo vemos todo como blanco, negro, gris, no hay alegría realmente, ¿No? Entonces la esperanza significa eso, el objetivo de nosotros que nos, la llama que nos impulsa a seguir viviendo, ¿Sí? pero en duelo lógico, se opaca, pues no muere, pero se opaca, realmente. ¿Cuánto debo esperar para donar las pertenencias de mi ser querido? Bueno, depende de las culturas, por ejemplo, mi experiencia en Colombia, todo el mundo lo hace, al otro día ya están deshaciéndose de las cosas, regalando, repartiendo, pero se pide, se pide que se espere unos tres meses tomar decisiones y dar las cosas, porque hay personas que le dificulta mucho desprenderse de las cosas materiales, entonces el consejo es que repartan en tres bolsas lo que ya realmente quiero dar, lo que tengo dudas en otra y lo que con lo que me quiero quedar, pero es mejor para ese tipo de decisiones y no tener arrepentimientos, dar una espera, pero como te digo, hay culturas que lo hacen muy rápido, pero a veces se arrepienten porque votan cosas valiosas que en ese momento no creían ser tan valiosas, como álbumes, fotos y eso, realmente. Dijiste una cosa sobre las decisiones, cuéntame, para tomar uno decisiones. Sí, por ejemplo, hay gente que queda en duelo y entonces perdieron a su esposo o a su esposa, entonces quieren salir de la casa, ¿sí? Sí. Por ejemplo, una decisión. O un compañero de trabajo que quería mucho, estimaba mucho, entonces quiero, me martiriza saber que tengo que ir a trabajar y que esa persona ya no está ahí, entonces voy a cambiar de decisiones, entonces una de las preguntas que me viene es, Sandra, ¿cómo tú has podido elaborar tu duelo? ¿En qué forma? ¿Qué has hecho? Pues yo creo que pues uno, pues gracias al grupo de La Buena Esperanza y también haciendo voluntariado con personas que están en hospice, hacer voluntariado me ha ayudado mucho porque ese amor que yo tenía por mi papi, que sigue estando dentro de mí, lo puedo dar a otras personas que están enfermas y me alegra poderlos ayudar, entonces creo que esa idea la saqué del grupo y me ha ayudado muchísimo. Me alegra mucho escuchar eso y muchas personas de más que se les abre el espíritu de querer dar realmente. Bueno, se ha terminado ya, es el final de nuestro programa de La Buena Esperanza, el grupo de apoyo. Gracias queridos oyentes, espero tenerlos pronto en otro programa. Hemos presentado La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Gracias. 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 Gracias.